Hola, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Tu tarea? Ah, es algo más importante. En Chihuahua hay un lugar garantizado para todos los que quieran ingresar al bachillerato. ¡Excelente! Ahora todos los jóvenes estarán en la escuela y no en la calle. ¿Quién lo hizo? Lo sabremos muy pronto. Esta tarde se realizó la elección de los dibujos ganadores del concurso del Alcón 1. Próximamente darán a conocer el nombre de los niños que fueron seleccionados. Durante varios días se estuvieron recibiendo dibujos de niños de primaria. El motivo fue el aniversario del Alcón 1, helicóptero de la DCPM. Los que resulten seleccionados ganarán diferentes premios, además de un paseo en la aeronave. Informó El Diario.